Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 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 Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 todo Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tupita Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús El camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito atrozando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito atrozando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui 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 tuqui, tuqui 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Tuki, 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito que ya vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Tuki, 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 tita Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 apúrate mi burrito Vamos a ver Con mi burrito sabanero voy camino de Belén